Música Me hueles a merengue y a bodero, a caña y a café Me hueles a corrido y a chambo, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a gritar A gancho solitario y a sabana, a piel morena y sal Me hueles a canela y a banana Herida siempre y siempre maltratada, soñando libertad Música América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropica Me hueles a brader y a eterna primavera Me hueles a cultura y libertad Música América América Música Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a tradera y a eterna primavera Me hueles a cultura y libertad Música Me hueles a tabaco y a manises, a daquiles y a ron Música Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a torrenta y a quebrada A sangre campesina derramada para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Música Querida siempre y siempre abandonada Música Soñando siempre a paz Música 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 Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Música Me hueles a tradera y a eterna primavera Me hueles a cultura y libertad Música América Música Música Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Música Me hueles a tradera y a eterna primavera Me hueles a cultura y libertad Música 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 Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Música Música Amén. Amén.